Llegó la mujer del futuro. A ver dónde llegó esa mujer hermosa. Hola mujeres, buenos días. Hoy es el primer día del año. Qué rico, qué delicia saber que siempre hay un comienzo, que siempre termina un año con todas sus dificultades, con todos sus problemas, pero hoy es un nuevo día y quiero aprender a ver mi nuevo día como un milagro. Quiero aprender a ver mi nuevo día como un milagro. Eso es lo que nosotros vamos a cambiar, esa perspectiva de la vida. Vamos a empezar a cambiar y a empezar a ver que milagros existen todos los días. Y ayer habíamos hablado de que era un milagro. ¿Qué es un milagro? El milagro ocurre cuando yo permito la participación de la presencia divina en mi vida. Entonces, yo voy a permitir que haya una presencia divina en mi vida y de esa manera va a ocurrir el milagro. Es un permiso que yo tengo que dar de una manera consciente, porque si no, todos los días van a ser un día más, un día más, una angustia. Y precisamente el milagro ocurre cuando yo puedo transformar la oscuridad, la puedo transformar en luz. Yo soy una semilla de oscuridad. Yo nací en la oscuridad. Yo vengo de la oscuridad. Y mi trabajo es hacer un milagro. Hacer un milagro es transformar la oscuridad en luz. Eso es un milagro. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Voy a... Estoy un poquito como afónica. Hágame un favor. A ver, yo no sé, todavía no he podido saludar aquí a nadie. Vamos a ver quién hay por acá. Hola, ¿cómo estás? Esperen un momentico. Abro la página donde están estas mujeres bellas y hermosas que me saludan. ¿Qué se me hicieron? ¿Dónde están mujeres? ¿Dónde están las mujeres bellas y hermosas? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué me saludan? ¿Dónde están las mujeres? Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Susana. Adriana. Llegó Adriana. Llegó Susana. A ver, ¿quién más está por aquí? Vamos a compartir este video, vamos a compartirlo y vamos a ponerlo. ¡Ay, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, llego, llego! No, este no es. No, hombre, que compartir en la biografía es lo que necesito hacer. En la biografía, compartir en la biografía. No, 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 no. Lo publico. Y, a ver, vamos a ver quién hay por acá. Hola, ¿cómo estás? Hoy amanecí un poquito afónica. Hola, Shakira, hola, ¿cómo está mi Shakira hermosa? Millones de gracias y millones de bendiciones infinitas para ti, Shakira. Me encanta tu nombre. Es muy lindo tu nombre. Yoli, hola, Yoli, ¿cómo estás? Yoli Caballero. Gusto saludarte. Gracias, muy lindo, igualmente. Muy lindo, muy lindo. Ay, Yosuri, Yosuri, Vera, llegó, Yosuri, ¿cuánto hace que no te veía, Yosuri, por acá? Qué bueno, qué bueno verte. Feliz año nuevo, año nuevo, vida nueva. Vamos a cambiar, vamos a reprogramarnos, vamos a tener una mentalidad diferente, vamos a trabajar en esta forma de pensar, vamos a trabajar, vamos a renovar nuestra mente. Eso es lo que vamos nosotras a hacer, vamos a renovar nuestra mente. Feliz año, voy a renovar la mente y tengo la garganta. No se me rego esta agua aquí. Ok, feliz año nuevo. Año nuevo, vida nueva. Año nuevo, milagro. Es un milagro que nosotras estemos ya contando de que es el primero de enero del 2019. Existen milagros y el milagro en nuestra vida, el primer milagro que existe cada día es que la vida en sí es un milagro. Y si no, fíjate, como cuando una persona está enferma, está en el hospital, está muy grave, y entonces cuando se alivia, uno dice, ocurrió un milagro. Como cuando una persona va caminando y viene un carro y la atropella, pero ella sale y lesa, uno que dice, ocurrió un milagro. ¿Qué es un milagro? Lo que pasa es que a veces nuestra mente está queriendo que un milagro sea una cosa extraordinaria, y no es así. El milagro es la vida misma. El día de hoy, amanecimos vivas, esto es un milagro, porque hoy mucha gente no llegó al 2019, mucha gente quedó en el 2018 y formó historia de un pasado, pero no de un presente ni de un futuro. Entonces, hola Oliva, ¿cómo estás? Entonces, que Oliva esté aquí, eso es un milagro. Pero de pronto Oliva dice, un milagro, a mí no me parece, pues, normal, me levanté. No, no, que yo Suri esté aquí, eso es un milagro, que yo me haya levantado, es un milagro, que esté haciendo este video, es un milagro. Entonces, yo quiero aprender a tener una perspectiva de la eternidad y decir, es que tener vida, tener vida realmente es un milagro. Yo puedo elegir ver mi vida como un milagro o verlo como algo normal y natural. Puedo verlo como un milagro o no verlo como un milagro. Pero esa es mi elección y esa es tu elección, Yusuri, y esa es tu elección, Oliva. Entonces, podemos decidir, podemos elegir. Habíamos, estábamos hablando que las puertas del cielo están abiertas para ti. Sí, ya están abiertas, no hay llaves. Entonces, vamos a hacer un recuento de la historia de este libro. Y lo voy a hacer, antes de hacer el recuento, quiero leerles hoy lo que corresponde a esa parte y de lo que hemos aprendido. Entonces, bueno, feliz año, Oliva. Entonces, vamos a mirar qué dijimos nosotros ayer. Déjame decirte que el Espíritu Santo es la estructura interna que hace funcionar el milagro. Es el medio de comunicación que tienes contigo. Segundo, es una revelación, es el descubrimiento de algo secreto. Es decir, una manifestación de Dios en lo oculto o en lo futuro. Fíjense que el milagro ocurre en el presente o en el futuro. No ocurre en el pasado, porque el pasado ya pasó. Entonces, los milagros ocurren en el presente o en el futuro. Y es una revelación por parte de una entidad divina. Ahí hay una intervención divina. Yo pregunto, ¿usted está permitiendo que entre Dios a su vida? ¿Que entre esa entidad divina a su vida? ¿Usted sabe que usted es hija de Dios? ¿Usted sabe que usted bajó del cielo a la tierra? ¿O usted piensa que usted es de otro lado? Es lo que yo siento. Si yo soy una hija de Dios, si yo permito que la entidad divina, si yo permito la participación de la presencia divina en mi vida, entonces mi vida se van a actuar y se van a ver milagros. Eso es lo que nosotras vamos a empezar a entender y a cambiar esa perspectiva. Entonces, ayer habíamos dicho que el Espíritu Santo es la estructura interna. ¿En dónde están los milagros? El milagro no se lo va a hacer su esposo. El milagro no se lo va a hacer su amiga. El milagro no se lo va a hacer su coach. El milagro se lo va a hacer usted dentro de usted misma. Porque por mucho que yo quiera decirte que te pares, que te levantes, que entres, me tienes que dar la mano y te tienes que parar. Tu cuerpo es la única persona que puede tomar la decisión. Eres tú. Entonces, ahí vamos a entrar a hacer el cuento de la película que estamos creando nosotras. Estamos creando una película y vamos a ir con esta película para que nuestra mente vaya entendiendo cómo es que funciona nuestro cerebro y lo que hacemos cuando hacemos el recuento de la historia, hacemos que nuestro cerebro haga una sinesis, cree un conjunto de nuevos pensamientos y cuando él ve las imágenes, estamos trabajando las tres partes del cerebro. La primera es la palabra hablada, que es cuando tú escuchas. La segunda es con imágenes, que es cuando tú ves la imagen y te la puedes imaginar. Y la tercera es cuando puedes tocar. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver, escuchar, hablar y tocar cuando estamos haciendo un aprendizaje. Porque el cerebro aprende de las tres maneras. Hay personas que aprenden solamente con lo que yo digo en la voz, otras aprenden cuando ven una imagen y otras aprenden cuando tocan y ven esa imagen. Entonces, vamos a trabajar y vamos a hacer el cuento. Ok, ¿cuál es el cuento? Las puertas del cielo están abiertas para ti, Oliva. Ya están abiertas, no necesitas llave, no necesitas bañarte, no necesitas ir a la escuela, no necesitas ir a la universidad, están abiertas. Aquí está el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estás acostada, tirada, con hiedos, como una mendiga, incrédula, no tienes fe, estás muerta del frío, tirada en las puertas, ahí tirada en las puertas y las puertas están abiertas. Pero, ¿tú no quieres entrar? ¿Por qué no quieres? Porque piensas que estás sucia, piensas que eres mala, piensas que eres una mendiga, piensas que no fuiste a la universidad, piensas que no estudiaste, piensas que no tienes derecho, piensas que estás desvalorizada. ¿Cuántas cosas no pensarás? ¿Cuántas cosas no pensarás? Y las puertas están abiertas. Y entonces, ahí están esas frecuencias celestiales. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Te tienes que despertar. Despierte, despierta. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que despertar, así. Despierte, Oliva. Hola, Susana, ¿cómo estás? Feliz año. Y entonces, resulta que te tienes que despertar y tienes que decir, bueno, levántate, levántate. Pero la única que se puede levantar, mi amor, es usted. Levántate, Lázaro. Aquí no me puedo levantar. Yo por usted, Oliva, ni nadie se puede levantar por Oliva. ¿O acaso Luisa se puede levantar por Oliva? ¿O acaso Yosuri se puede levantar por Oliva? No, señorita. Qué pena me da. Pero Yosuri solamente se puede levantar por ella misma. Y Oliva solamente se puede levantar por ella misma. No hay nadie, ningún poder humano que te pueda hacer levantar si no eres tú misma. Es tu decisión. Es tu elección. Ni siquiera la parte divina lo puede hacer porque, como decimos hoy, el milagro ocurre cuando permite la participación de la presencia divina. Entonces, el milagro va a ocurrir cuando a usted se le ocurra levantarse. Pero es su decisión. Aquí no hay magia. Yo decido levantarme. Levántate, Lázaro. Arriba, mi amor. Levántate. Y vamos a levantar ese cerebro, no, que nosotros tenemos ese cerebro reptiliano. Y lo vamos a subir a esa frecuencia celestial donde está el reino de los cielos. Pero que hay sacrificios. Claro, mi amor, que hay sacrificios. ¿Y quién le dijo a usted que este cerebrito reptiliano es lo más perezoso que hay? No le gusta trabajar. No le gusta hacer nada. Quiere que todo le caiga del cielo. Quiere que no trabajar para no hacer nada. Quiere, no quiere sufrir. Oiga, es tremendo. Y entonces, él trabaja a corto plazo. Pero ¿saben dónde están sus sueños, Oliva? Usted sabe. Llegó Adriana Villalba. Hola. Villalba, perdón. Hola, Adriana. Y usted sabe dónde están los sueños de Adriana. Y usted sabe dónde están los sueños de Azucena. Y usted sabe dónde están los sueños de Yusuri en el largo plazo. Y este cerebro no nos quiere prestar neuronas porque este cerebro trabaja a corto plazo. Y él es muy perezoso. Y él dice, no, yo no voy a trabajar. Y entonces, tengo que levantar el espíritu. Levanta el espíritu. Para que nazca en ti esa mujer del futuro. Hola, Gloria Patricio. ¡Feliz año! ¡Qué bien! Desde España. Gloria Patricio, usted está en España. Te fuiste a vivir a España. ¡Qué bueno! Y entonces, usted en ese vientre trae a esa mujer. Mira, la mujer es el único medio para que el hombre entre a esa tierra. Y esto va de generación tras generación. Nosotras, las mujeres, tenemos mucho, demasiado poder. Lo que pasa es que estamos desvalorizadas. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuándo voy a dejar de ser infeliz para siempre? ¿Cuándo voy a dejar de ser infeliz? Esa es una pregunta que nos hacemos todos los días cuando nos levantamos. ¿Ay, qué pereza nos tenemos que levantar? ¿Y cuándo se dejar de ser infeliz para siempre? Para siempre. Quisiéramos tener la felicidad. Quisiéramos tener el amor. Quisiéramos tener el cariño, la comprensión. Pero eso nadie nos lo va a dar. Nadie. Si no se lo da usted, Gloria, nadie se lo va a dar. Si no se lo da usted, Adriana, nadie se lo va a dar. ¿Y entonces qué hacemos? Las puertas siguen abiertas. Sí, siguen abiertas. No las cierran, nunca las cierran. No hay horario. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, por toda la eternidad. Porque esto es eterno. El reino de los cielos es eterno. Me gusta esta eternidad. Eternidad. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo? Estamos cambiando nuestra percepción de corto plazo a un largo plazo, que es la eternidad. Nosotros queremos trabajar y vivir en la eternidad, pero una eternidad donde digamos yo quiero ser feliz para siempre. Eso es lo que el ser humano busca. Eso es lo que el ser humano busca y más nosotras las mujeres. Y nosotras somos las que guardamos en el vientre estos bebés de nueve meses y somos las que más influimos en las células y en el ADN de nuestros hijos. Pero tenemos que levantar la frecuencia y hacemos un salto cuántico. Pero, ¿y cómo uno hace un salto cuántico? ¿Cómo yo hago para saltar y decir, ay, llegué? ¿Cómo hago? La pregunta es, ¿en qué posición estás? Adriana, cuéntame en qué posición estás hoy. Azucena, cuéntame en qué posición estás hoy. Estás en la posición de, no lo haré. Estás en la posición de, lo estoy dudando. Yo creo que Marimel me dice unas cosas, pero hay otras que no, no sé. Lo estoy dudando. Otra me puede decir, me puede decir Gloria y me puede decir, yo, yo lo puedo hacer. O me puede decir Luisa, yo lo quiero hacer, Luisa. Y no está Luisa por aquí, pero yo sé que ya va a ver la grabación. Y Ana María, y Lupita, y Yuli, Claudia. Y me dice Lenny, no, yo sí lo puedo hacer. Y dice Adriana, no, yo ya estoy dispuesta a hacerlo. Quiero hacerlo. Entonces llega y dice, Oliva, ¿y cómo lo hago? Y cuando usted dice, ¿y cómo lo hago? Su mente ya hizo todos estos pasos. ¿Cómo no lo quiero hacer? Aquí está Esther. Y Esther me dice, no, es que yo creo que Dios a mí no me ama. No, es que yo estoy en una oscuridad muy grande. Esther está aquí en este punto. ¿Cuándo Esther se va a parar? Ah, no, yo no sé. Puede ser que hoy diga, no, ya sí, yo ya me quiero parar. Voy a hacerlo. Pero puede ser que me siga diciendo, no, ¿sabe qué? Cerremos esta grabación que no me interesa. Y ella sigue en la oscuridad. Ese ya es su problema. Porque nosotras no podemos hacer nada por el otro. Excepto que quiera hacerlo. Porque estas escaleras solamente las sube usted. Yo lo único que estoy diciendo es, muchachas, hay un camino. Muchachas, las puertas sí están abiertas. Muchachas, yo solamente estoy pasando un mensaje. Yo solamente les estoy diciendo, yo ya fui, venga, venga, que es que aquí están. Venga, muchachas. Y usted, ay, no, 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 es que a mi naño tírame al vacío. No, Juan, venga, pásese, deje ese miedo, deje esa tristeza, deje ese dolor, deje ese pánico, deje esos ataques. Yo estoy con desánimo, María, claro. Claro, Adriana, es que estamos con desánimo. Yo casi no me levanto. Es que ¿quién le dijo a usted que esto era fácil? Esto no es fácil. El desánimo continúa, por eso todos los días tenemos que levantar la frecuencia. Esto es, tu cuerpo, Adriana, ya tiene, está adicta a ese desánimo. Eso es una adicción. Es una adicción. Entonces, nosotras tenemos que entender que somos adictas a esas sustancias de la adrenalina y el cortisol que nos hace decaer y nos hace tirar en el piso. Y más que es el año nuevo, que anoche de pronto hubo fiesta o no hubo fiesta, o nos enfermamos o no nos enfermamos y tenemos que volver a pararnos y tener ánimo. Es que esa es la tarea que tenemos que hacer. Pero es la voluntad, es la que la impulsa. ¿A qué? Es su voluntad, Adriana. Aquí no hay nada más que hablar. Su voluntad la tiene que hacer. Su voluntad fue la que hizo y dijo, ¿sabe qué? Me voy a parar. Voy a abrir ese video de Marineta y lo voy a ver. Así yo tenga desánimo. Así yo esté, que me den ganas de tirarle, de apagar esta computadora, de apagar este video. Pero me voy a quedar porque es que yo necesito ánimo. Precisamente, Adriana, y gracias por decirme eso. Yo estoy con desánimo, María. Yo también me levanté con desánimo. Seguramente, Gloria también se levantó con desánimo. Seguramente, Azucena también se levantó con desánimo. Pero precisamente esa es nuestra tarea. Con la voluntad, me voy a despertar, me voy a levantar, me voy a parar y voy a entrar al cielo. Y el hecho de que estemos aquí reunidas, porque igual, Adriana, yo pude haber decidido no hacer el video y de quedarme en la cama y decir, ay, qué desánimo, qué angustia, qué dolor, me duele el cuerpo, me duele todo. Porque cuando nosotras ya somos mujeres mayores, que tenemos 50 años, nos da una cosa que se llama la menopausia. Y nos da unos desánimos y unos calores. Y nos da una cosa que no nos provoca nada. Es que yo también lo vivo, Adriana. No solamente es usted. Y puede ser que a Luisa, con 28 años que tiene apenas, también le dé el mismo desánimo. Pero precisamente de eso se trata, de un milagro. Un milagro es cuando ocurre cuando la participación de lo divino entra a su vida, Adriana. Entonces usted está en este momento y está diciendo, bueno, listo, tengo mucho desánimo. Al menos me desperté. Ya te paraste, puesto que estás aquí metida y estás escribiendo. O sea que ya cogiste fuerza de voluntad para escribir. Hoy estoy con desánimo. Ya estás parada. Ya te paraste. Ya venciste lo más duro, lo más difícil. Esther, no sé si todavía está oscura. A lo mejor Esther ni siquiera ha prendido la computadora. A lo mejor Esther sigue durmiendo. Encerrada en ese cuarto oscuro porque ella dice que Dios no la ama. Pero es la decisión de Esther. ¿Cómo me meto yo en la vida de Esther? ¿Cómo le digo, Esther, levántate, Lázaro? O sea, levántate, Lázaro, Esther. Pero y si Esther ni siquiera volvió a estar aquí con nosotras, ¿cómo la ayudamos? ¿Cómo le podemos mandar un mensaje a Esther y decirle, de verdad que me duele que Esther... Voy a ponerle aquí a Esther. Esther, levántate. ¿Qué tal si le mandamos un mensaje a Esther? A ver por aquí dónde está. Esther. Mira, no volvió a aparecer Esther. Esther está mal. Vamos a escribirle a Esther. Esther, levántate. Mira, ¿qué tal si, Adriana? Sí, y tengo mal humor. No soy así. Pero hondados, a veces, sí, es la menopausia. Claro, Adriana, es que esta menopausia no es fácil. Son cambios hormonales, son cambios que nos da calor, que nos da frío, que nos da de todo. Nos da cansancio físico. Bueno, Yosuri se levantó con mucha actitud y dijo, bueno, yo voy a empezar este año nuevo. Ahorita estaba acostada y yo decía, tengo dos opciones, o no hago el video y mañana lo hago, o me levanto y lo hago. ¿Y saben qué pensé? Dije, no, es el primer día del año. Yo me voy a levantar con actitud. Así como dijo Yosuri. Cansada, sí. Desgastada, sí. Mi armadura está desgastada, como nosotros lo habíamos hablado. Pero vengo ante ti, Señor. Tenemos que entrar a una presencia divina. Definitivamente, el milagro ocurre cuando permites la participación. La mujer del futuro sabe que el milagro ocurre cuando permite la participación de la presencia divina. Permito a mi presencia divina que actúe en mi vida para yo poderme levantar. A Esther, ojalá y Dios quiera que Esther pueda ver el video y pueda ver que nosotras, y no solamente es ella, también está Adriana que está sintiendo desánimo. No solamente es Esther, somos muchas las que sentimos desánimo, pero nos tenemos que levantar. Entonces, la voluntad es la que impulsa a despertarse, a pararse y a entrar a las puertas del cielo. ¿Cómo se entra? Parándose. Aquí arriba hay un banco celestial, aquí arriba hay unas frecuencias celestiales, aquí hay todo lo que usted necesita. Y ahí está Dios, porque Dios está en las frecuencias altas. Ahí es donde está Dios. Por eso es que nosotros tenemos que levantar la frecuencia para poder estar aquí en esta frecuencia, que es la frecuencia donde está Dios. Entonces, ¡Feliz año llegó Lupita! ¡Bravo Lupita! ¡Con ánimo! ¡Ánimo! Entonces, claro que nos tenemos que levantar. ¿Tenemos anclas? Sí, tenemos anclas. Como dice Adriana, yo hoy estoy en desánimo. Hoy no me provoca levantarme. ¿Qué dice eso? Adriana dice, sí, tengo mal humor. Entonces, estas son las anclas, Adriana. Son mal humor. Puede ser la menopausia. Estas son anclas. Pero igual, como a un niño le da, como a un muchacho cuando está en la pubertad, cambia su sistema hormonal. Igual nosotras, cuando estamos en la menopausia, cambia nuestro sistema hormonal. No es una enfermedad. Es un cambio físico normal del ser humano. Y lo tenemos que aceptar. Ya tuvimos 20 años. Ahora aceptemos que somos unas mujeres adultas. Ya tuvimos la pubertad. Ahora aceptemos que así como cuando teníamos 20, las hormonas estaban todas alborotadas. Ahora de 50, las hormonas no están tan alborotadas. Entonces, tenemos que aceptar. Ya llegó la locutora del futuro. Esa, eso, bravo. Sí, señora, llegó, llegó. Qué alegría. Y entonces, Adriana, te levantas. Esta ancla es la menopausia. Es esa que nos da calor, que nos da desespero, que nos da mal genio, que nos provoca matar y comer del muerto. Pero, mi amor, con todo eso, yo sé que es parte natural del cuerpo. Pero si yo levanto mi frecuencia, levanto mi frecuencia, hago un sacrificio. Habíamos hablado que tenemos que hacer sacrificios. Mira, aquí en el lado derecho, en el lado derecho está el futuro. En el lado derecho está la creatividad. En el lado derecho está esa mujer. Porque, Adriana, usted ahora tiene 50 años, pero en 10 años va a tener 60, y en 20 años va a tener 70. Y entonces, ¿usted cómo va a ser si va a tener sal, vida, en los próximos 20 años? Si usted no se para de esta menopausia hoy. ¿Usted sabe la vida que usted va a tener? ¿Usted sabe lo amargada que usted va a ser? No, mejor dicho, ¿sabe que de una vez cortémonos las venas? Si no somos capaces con la menopausia, menos vamos a ser capaces con la vejez. Ni siquiera somos viejas. Apenas estábamos comenzando a vivir. Porque si yo voy a llegar a la edad de 30 años, como mi papá, apenas estoy empezando a vivir. Me faltan 30 años para llegar a la edad de mi papá. Y con esta actitud, no. Pues no, heart attack, muérase de una vez. Y usted con 30 años, y diciendo, ay, qué aburrición, ay, qué pereza, qué vida tan dura. Entonces, ¿cómo irá a ser usted cuando llegan los 50, como yo, y como Adriana, y como Lupita, que ya somos menopáusicas? No, 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 no. O sea, mejor dicho, ¿sabe qué? Apague y vamos. Yo tengo 47, pero desde los 40 ya empecé con cambios. Bueno, Adriana, pero tenemos que hacer un sacrificio. Tenemos que levantarnos a pesar de subir la frecuencia. Pero ¿sabe qué necesitamos, Adriana? Una cosa que se llama fe. ¿Qué tal, Adriana, que usted tenga una expectativa de vida de 80 años y apenas tiene 47? Le faltan 33 años para cumplir 80 años. ¿Qué tal, Adriana, que usted fuera eterna? Y usted en la eternidad con esa amargura, y en la eternidad con ese mal humor, y en la eternidad con ese calor, como que uno siente que lo están quemando, y en la eternidad en el infierno. ¿Qué tal, Adriana, que fuéramos eternas? ¿Y qué tal que viviéramos en la eternidad con esos calores? ¿Qué tal? No, yo prefiero mejor decir que sí quiero, pero quiero estar en el cielo donde todo es paz, tranquilidad, armonía, divinidad, preciosidad, y me voy a elevar. No, pues, dice, ya se salió hasta la televisión y todo, porque es que yo prefiero entrar a la frecuencia celestial por elección que quédame en la frecuencia de ese calor, de ese mal genio tan importante que da, de esa rabia que da. ¿Usted elige? ¿Usted elige? Esta ancla, para subirla, se necesita hacer un sacrificio, se necesita ver sangre. Claro, es normal. Es normal que nosotros, para pasar este... Esto es un laberinto así negro, oscuro. Todas tenemos que pasar por esto, todas. Y si no, pregúntele a una niña que tiene la pubertad, a ver cómo ese cambio de ser niña a ser joven. Y si no, pregúntele a un niño que tenga 20 años, cómo es de horrible pasar de los 20 a los 25. Y si no, pregúntele a Luisa, cómo es de horrible tener 28 y mirar para atrás y decir, no, ¿qué es esto tan horrible? Voy a cumplir 30. Y ese afán, y esa necesidad. Y si no, pregúntele a María Imelda con los 50. Y si no, pregúntele a Adriana ahorita con los 50. Mire, todas vivimos en esto. Pero tenemos que tener la fuerza de voluntad necesaria para atravesarlo y entrar acá, a esta frecuencia. Muchachas, estas frecuencias existen. Estas frecuencias existen. La voluntad y la disciplina son las facultades necesarias para realizar conscientemente un colapso cuántico. María Imelda, es que usted me está hablando como muy complicado. No, no es complicado, muchachas. Un consejo, Adriana. Sal a caminar al mall de compra y pon de linta y adelante. Elijo hacer el sacrificio, pero cuesta. Claro que cuesta. ¿Usted cree que para mí no es fácil levantarme y ponerme a hacer este video? Y yo, ay, no. Que las puertas del cielo están abiertas y yo con este sano. Pero ¿sabe qué me digo? Levántate, Lázaro. Eso me funciona, muchachas. Eso funciona. Dígase así, Adriana. Levántate, Lázaro. Levántate, Lázaro. Porque hay un Lázaro de nosotros que está muerto. Hay un Lázaro dentro de nosotros que está muerto. Y si nosotros le decimos, despierta, Lázaro. Levántate, Lázaro. Levántate, Lázaro. Mira, es mágico. Los milagros ocurren cuando permites la participación de lo divino. Mujeres, dejemos, permitamos que la participación de lo divino entre nuestras vidas. Es una elección. Yo a voluntad propia y con disciplina. ¿Por qué con disciplina? Porque si no lo hacemos hoy, mañana no lo hacemos, no tenemos disciplina. Tenemos que tener voluntad y disciplina. La disciplina es todos los días vamos a estar aquí. Es cuestión también de amor propio. Lo que pasa, Yosuri, es que a nosotros no nos enseñaron a amarnos. Nosotras no sabemos amarnos. Y si nosotras que somos las adultas de esta sociedad, porque yo ya soy una mujer adulta, la mujer de 50 años es lo más maduro que existe en la... Es como en esta línea de vida, lo más adulto que existe es la mujer de 50. Y entonces yo le hago una pregunta. Si usted que es una mamá, una abuela, una mujer de 50, no se ama, ¿qué puede esperar usted de sus hijos? Si usted como mamá no se ama, ¿qué puede esperar de la juventud? La juventud no tiene amor propio. Y si yo no me amo, ¿qué puedo esperar de la vejez? Los viejitos no tienen amor propio. Por eso es que se mueren de cáncer, por eso es que se mueren de tantas enfermedades, porque la falta de amor propio nos hace enfermar. Y nos enfermamos por falta de amor propio, porque no nos queremos, porque nuestro cuerpo no lo queremos, no nos amamos. Todo tiene que ver con el amor propio, con el amor propio, con el amor a nuestro cuerpo. Sí, es una cuestión, es cuestión de amor propio. Entonces, pero nosotras podemos entrar a las frecuencias donde tenemos la facultad de decir, el universo es cuántico. El universo es cuántico. Yo soy energía, yo me puedo renovar. Y mira, he visto testimonios de mujeres que tienen 90 años, se dedicaron a hacer ejercicio, se dedicaron a cuidar su cuerpo, y he visto testimonios de mujeres que tienen bastante edad y son mujeres saludables. Tengo una señora que en estos días me decía, María Inelda, pídale, vuelvo e insisto, en la parte celestial y en la participación de la presencia divina, y me decía, María Inelda, cuando usted tenga esos calores, cuando usted tenga esos calores, protéjase con la presencia divina. Hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, con el poder de la sangre de Cristo, te pido que me envíes a la Virgen María acompañada de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, pero cada uno tiene su propia religión. Hay unos que dicen, no, yo le pido a Dios que me ilumine y que me quite este calor. Otros me dicen, no, ¿sabe qué? Yo tomo agua y mientras me dan los calores, respira profundo, Adriana, subes la respiración, tu cerebro se oxigena, cuando exhalas, botas las toxinas y mientras respiras profundo, te puedes rezar un Padre Nuestro. Así. Padre Nuestro que está en los cielos santificados, no brengan a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos en nuestro pan de cada día, perdona a nuestras oídas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden, no dejzcan la tentación y líbranos del mal. Amén. Y botas. Lógicamente lo haces mentalmente cuantas veces puedas, relajas tu cuerpo, tomas agua y en vez de decir, ¡ay, qué calor tan infuel, Julia! Estoy de mangenio, no me lo aguanto. No, entonces, quédate quieta, respira profundo, reza un Padre Nuestro o cualquier oración que tú uses, porque hay mucha gente que no usa determinadas cosas, esto aquí no se trata de religión, esto aquí se trata de subir la frecuencia. Porque hay gente que dice, no, no le llame a la Virgen María porque la Virgen María no es de la iglesia. Ah, bueno, entonces, ¿a quién llamo, pues? Cualquier cosa que sea divino, cualquier cosa que sea divino para ti. Hagan ejercicio. Vamos a hacerlo. ¿Quieres hacerlo, Adriana? Vamos a, vaya a traer agua. Mantenga agua, porque nosotros somos 70% agua. Vamos a hacer un brindis. Ya tienes el agua, Adriana. Vamos a cuidar nuestro cuerpo. Entonces, vas a tomar agua. Vas a tomar agua. estira todo tu cuerpo. Y vamos a respirar. Este ejercicio, listo. Este ejercicio, si no sabes respirar, porque hay gente que no sabe respirar, hay gente que no sabe respirar y respiran de acá. Y no es de acá que se respira, sino que se respira como inflando el estómago, como inflando la vejiga. Cuántas veces puedas y lo necesites, en vez de decir, ay, qué calor tan hijo, porque nosotras tan grosera nos volvemos. No me lo soporto, no me aguanto, me voy a desmayar, porque es que nos da una cosa que nos dan ganas de desmayarnos. Nos dan una cosa que nos da ganas de tirarnos al piso. Entonces, te prendes un aire, prendes el aire, te puedes prender el aire, prendes el aire, te quitan la camiseta, o sea, porque a veces el calor es tanto que nos quitamos, nos toca quitarnos la camiseta, y haces otra vez. Gracias. 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 ¿Cuántas veces lo necesitas? Si tienes que hacerlo 20,000 veces, pues 20,000 veces lo vas a hacer. Es tu voluntad. ¿Cuántas veces lo necesitas? No se les olvide el agua. Nosotros somos 70% agua. Cuando nosotros tomamos agua, estamos renovando, rejuveneciendo las células, y como estamos utilizando la respiración, vamos al cerebro, oxigenamos el cerebro, cuando exhalamos, botamos todas las toxinas, y mira, la piel se rejuvenece. Mira, el ánimo sube. Ahí es donde nosotros subimos la frecuencia. El universo es cuántico. Yo soy energía, tú eres energía. Tenemos dos opciones. Nos quedamos como unas bolas de carne abajo en esa frecuencia de perdición, o subimos la energía. ¿Cuesta? Claro que sí. Usted elige la frecuencia. La tentación existe todos los días. ¿Cuál es la tentación? La tentación es el mal genio, la tentación es quedarnos acostadas, la tentación es que nos dé ataques de pánico, la tentación es empezarnos a quejar, la tentación es empezar a llorar, la tentación es pedir cariño, la tentación es pedir entendimiento. Mira, que si hay tentación, nosotros habíamos hablado, tentación, la que usted quiera. ¿Somos semillas que nacen en la oscuridad? Sí, somos oscuridad. Ay, no, yo no, mi amor, todas somos oscuridad. Todas, todas somos oscuridad. Pero podemos elegir subir la frecuencia. Hoy, yo elegí subir la frecuencia. Hoy, yo ya elegí hacerme a este lado. Hay una cosa que quiero que trabajemos, que habíamos, que Adriana misma me había dicho, Adriana, te la debía, te la pago. Adriana, te la debía. A ver, ¿cómo te sientes después de la respiración? Muchachas, ¿hicieron la respiración? Cuéntenme, ¿hicieron o no la hicieron? ¿O fui yo sola la que respiré aquí? Bueno, no importa. Le debo a Adriana algo, y Adriana me decía, Marí, me dijo, usted habló de la tentación, pero no nos dijo cómo hacer para esta tentación. Mira, esta tentación, para mí siempre la tentación, mi mente la representa con una serpiente. No sé ustedes, pero yo siempre la represento con una serpiente. Entiendo que yo soy una semilla que nace en la oscuridad. Esas dos cosas para mí son como una premisa. Ok, yo nací en la oscuridad. Ok, yo soy oscura. Se hace bien. Perfecto. Entonces, acuérdese, cuando usted diga, tengo mucho calor, estoy más genio. Mi amor, y tome agua. Tengo una cosa que me va a hacer así. Mi amor, mueva los músculos. Mueva su cuerpo. Y verá, eso lo tiene que usar. Y cuando usted esté respirando, rece una oración que a usted le sirva. A mí me sirve el Padre Nuestro. Yo me rezo el Padre Nuestro completo. Padre Nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y libra no te mal. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Esa es mi forma de hacerlo. No necesariamente lo tienes que hacer así. Puedes rezarte cualquier oración que a ti te sirva. Porque hay mucha gente que no tenemos las mismas oraciones. Pero a mí en lo personal es la oración que más me purifica. listo. Ahora, vamos a hablar de la tentación. Yo sé que el tiempo ya está un poquito reducido, pero es importante. La tentación es precisamente Adriana, y estoy hablando especialmente con Adriana, que es la que me está diciendo que se está sintiendo mal genio. Entonces, Adriana, mira, el mal genio es una tentación. Perfecto, perfecto, Adriana. Gracias por estar aquí conmigo. Adriana dice, yo tengo mal humor, no soy así, pero a veces me pasa. Entonces, ¿qué es una tentación? Vamos primero. La tentación viene de nuestros propios deseos que nos seducen y nos arrastran. Entonces, ¿qué es ese deseo que te está arrastrando? El deseo del mal humor. Eso te está arrastrando. Ese calor. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando estamos menopáusicas y tenemos mucho calor? Que no aceptamos que estamos viejas y no estamos viejas, tenemos apenas 50 años. Este síntoma, este síndrome menopáusico que nosotras tenemos, eso se llama no aceptación de la edad. Así. Yo no acepto que yo tenga 50 años. Yo no acepto que yo ya me haya envejecido. Yo ya no acepto que mi pelo se haya caído. Yo ya no acepto que mi cara tenga rugas. Yo no acepto haber envejecido. Pero eso es un problema de aceptación. Y la aceptación y no aceptación es una tentación. Es que yo ya no quiero ser vieja, mi amor, pero has vivido 50 años, has vivido 47. La tentación viene de nuestros propios deseos. Tú quisieras, Adriana, seguir siendo de 20, con el colágeno de 20, con los ánimos de 20, que mi amor, ya, ya, somos abuelas. Pero es que yo quisiera ser así como las muchachas de 20. No. Ya, somos abuelas, somos mujeres adultas. Y también adulto quiere decir que somos responsables de nuestra vida. Y entonces, ¿qué hago, María Menta? No. Esa es una tentación. La tentación es querer ser joven en un cuerpo de 20. Perdón, querer ser joven en un cuerpo de 50. La tentación es que la menopausia es la no aceptación de nuestra edad. Ese calor tan horrible que nos da es porque no aceptamos que estamos, nos sentimos encarceladas en un cuerpo de 50. Nos estamos sintiendo mal porque ya tenemos 50 y no logramos nuestros sueños porque nos dedicamos a ser mamás. Nos sentimos mal porque vemos que los hijos ya crecieron y nosotras no la pasamos dedicándole tiempo a ellos y ellos se fueron. Nos sentimos mal. Ay, mire, tantas cosas que uno siente a los 50, Adriana. Pero, ¿sabe qué? Nosotros, la pregunta que a mí me nace es ¿y cómo puedo vencer la tentación? Dígame cómo yo la puedo vencer. Vuelvo y insisto. A través del Espíritu de Dios. Ay, Marimenda, pero usted por todos los lados me saca. Sí, sí, respire profundo y dígale Dios, ya, yo entiendo, he vivido, tengo 50 años, entiendo que es parte normal de mi vida y es un cambio hormonal que hay en mi vida. Ay, tan bella. Además, dame cuenta de mi edad y pensar que no fui feliz como quería si Adriana. Pero, ahora en este momento, eso ya fue pasado, el año pasado ya se murió, el año pasado ya, hoy es un año nuevo, vida nueva. Y tenemos que volver a cambiar nuestra manera de pensar. A partir de hoy, puedes empezar a ser feliz. Proyecta el futuro. Acuérdese que el Espíritu Santo está en lo oculto y en el futuro. El pasado ya pasó. No sabíamos que era así. No teníamos idea. Y además, darme cuenta de mi edad. Claro, tengo 50. Estuve con un hombre que yo nunca amé. Tengo unos hijos que ya no quieren estar conmigo. Me voy a quedar sola. O sea, es duro. Claro que sí. Pero entonces, ¿cómo puedo encontrar la fortaleza para vencer las más grandes tentaciones? ¿Cómo yo puedo encontrar esa fortaleza? Para pasar de esa oscuridad donde yo estoy con 50 años de edad, donde yo no fui feliz, donde yo estuve con un hombre que yo no quise. ¿Y cómo hago para empezar una vida nueva? ¿Cómo hago para proyectarme? ¿Cómo hago para yo no dejarme caer por esa tentación? Vuelvo e insisto, a través del Espíritu Santo. Levántate en el Espíritu y los milagros ocurren cuando usted permite la participación de la presencia divina en su vida. No se le olvide. Podemos tener 50 años, 60 años, 70 años, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué nosotros somos tentados? Esa es una pregunta que yo siempre me estoy haciendo. ¿Sabe qué? ¿Sabe para qué somos tentados? Para nosotros poder soportar las pruebas, para poder tener esa capacidad. Imagínate, Adriana, en un, digamos, en un futuro, digamos, en un mes, digamos, en una semana, digamos, en dos meses, digamos, en tres meses, que tú digas, ay, yo me acuerdo cuando yo era, era, cuando tenía los 50, que era de mal genio y yo fui capaz de trascender ese mal genio. Y yo me acuerdo cuando yo tenía 50 que fui capaz de proyectarme a verme de 80 y decir, ¿sabe qué? Si mis 30 años pasados los viví maluco, a partir de hoy, mis próximos 30, los voy a vivir bien. ¡Qué rico! Y entonces poder decir, yo estoy aquí hoy y miro para atrás y digo, es que viví con alguien que yo no era feliz, es que yo hice cosas que no me hicieron feliz y qué tal que dijeras y a partir de hoy voy a empezar a vivir feliz y me voy a proyectar y voy a empezar a ser una mujer nueva y qué tal que lo hicieras. ¿Puede haber un buen cambio? ¿Entonces qué pasa ahí? La tentación es para soportar las pruebas, no se le olvide. La tentación, escríbalo, la tentación de la menopausia, de la menopausia, del mal genio. ¿Qué le parece uno del mal genio? ¡Ay, Dios mío! Del mal genio es para aprender a soportar las pruebas. Para eso. Y mientras más aprendemos, mientras más, mientras más aprendemos a soportar las pruebas, más trascendemos, más subimos nuestra frecuencia. ¿Y entonces por qué? ¿Y por qué nos pasa eso? Es que no entiendo, o sea, no entiendo por qué nos pasa a nosotras eso. No nos debería de pasar, deberíamos de seguir toda la vida jóvenes, bellas y hermosas, deberíamos de haber criado los hijos con un hombre que nosotros amáramos y pasáramos bien rico, deberíamos de ser felices y comer perdices. Es bienaventurado el que soporta la tentación porque resistes a la prueba. miren eso que tan bonito, es bienaventurado el que soporta la, eso lo voy a escribir, es bienaventurado el que soporta la tentación porque es resistir la prueba. Estamos pasando pruebas, estamos limpiando la carne, estamos permitiéndonos, hay gente que murió de 20 años y nos llegó a los 50 porque nosotras ahora que tenemos el regalo de la vida y llegamos a los 50 pudimos ver nuestros hijos, pudimos ver a nuestros nietos, pudimos darnos cuenta de lo que es estar con un hombre que no amamos tantas cosas porque esas pruebas ser capaz de verlas desde otra perspectiva y empezar a vivir la vida en la eternidad y decir listo y si yo soy eterna y empiezo a vivir otra vida y llego a los 80 de otra manera diferente a la como llegaron mis papás, si ve que eso tiene que ver con el ADN cuántico, si ve que tiene que ver con el ADN y qué tal si nosotras aprendemos a amarnos, a valorarnos, a querernos, a respetarnos, a los 50 y enseñarle a nuestros nietos y a nuestra descendencia un amor diferente al que tenemos hoy con los viejitos de 80 años y qué tal si nosotras si hacemos una renovación del espíritu entonces cómo encontrar la fortaleza para vencer las más grandes tentaciones esa es otra pregunta cómo encontrar cómo encontrar la fortaleza la fuerza para vencer las más grandes tentaciones cómo a ver cuéntenme cómo cuéntenme que ya ahí hay mucha información mañana continuamos con el tema vamos a ir involucrando el milagro ocurre cuando permito la participación de la presencia divina cómo encontrar la fortaleza María ay tan linda esa es una buena pregunta bueno vamos a hoy ya terminamos el día de hoy vamos a ver lo primero es que tu menopausia tu mal genio tu mal humor y todos esos sentimientos que tienes se llaman tentación ya te diste cuenta que la tentación es para aprender a soportar las pruebas cómo voy a encontrar la fortaleza el milagro ocurre cuando permites la participación de la presencia divina cómo encontrar la fortaleza cuando empiezas a cambiar tu perspectiva empiésate a mirar mira que este está este someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros cómo encontrar la fortaleza esa es una buena cómo encontrar la fortaleza resistiéndote al mal genio resistiéndote a la menopausia ¿cómo hago para encontrar la fortaleza? resistiéndome resistiéndome al mal genio o sea porque voy a estar de mal genio voy a empezar ¿qué es lo que me hace mal genio? esto 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 bueno pues me resisto a usted al mal genio y yo voy a hacer control sobre mi vida y yo no voy a tener mal genio me resisto usted me preguntaría ¿y cómo me resisto? ahí tienes que pedirle a Dios a esa presencia divina y te diga por favor ayúdeme que yo ya no puedo porque yo ya no sé qué hacer porque este mal genio me está controlando pero voy a permitir y ahí es donde usted entra en la frecuencia del milagro cuando usted le dice el milagro ocurre cuando permites mira ¿qué vamos a hacer? primero me resisto me resisto al mal genio me voy a resistir someteos pues a Dios me someto a Dios me someto a Dios ríndase ríndase sométase a Dios es que no es que no entendemos sométase sométase a Él mira sométete y entonces el milagro ocurre vuelvo e insisto el milagro el milagro ocurre cuando permites la participación de la presencia divina en ti vuelve y juega respira profundo toma agua y dice llame a Dios dígale venga venga vea que yo ya no aguanto más la divinidad está conmigo me rindo ya esa es otra frase que me sirve mucho esta me sirve mucho me rindo la divinidad está conmigo esa repítela mucho si te toca a rodillas se suba las manos y digas ¿sabes qué? me rindo la divinidad está conmigo no lucho más y ya porque eso es un eso es un proceso de rendición o sea nos tenemos que rendir me rindo a mi edad me rindo ya no lucho más tengo 50 punto ¿cuál es el problema? tengo un hijo de 23 años tengo una hice una vida hay gente que ni siquiera llegó a los 50 entonces vamos por partes bueno mañana continuamos espero haberte ayudado Adriana me cuentas si te sirvió hacer eso espero que Esther de pronto haya visto el video para ayudarle a Esther y mañana continuamos con la secuencia del libro estamos llevando la secuencia del libro mañana vamos a continuar con el milagro o sea vamos a continuar con el tema del milagro y es el medio de comunicación que tienes contigo es una revelación es un descubrimiento de algo secreto aquí Dios se nos está manifestando someternos a Dios totalmente someteos pues a Dios y el diablo huirá y quien es el diablo la tentación y quien es el diablo esa menopausia que nos está matando ese mal humor que nos está matando esa ansiedad que nos está matando ese desespero que nos está matando esa ansiedad que nos está matando esas ganas de controlar todo ese es el diablo o sea hablándolo textualmente lo que pasa es que nosotros creemos que es algo por allá que nos no eso no son fuerzas a mí esta frase Adriana este salmo 91 es buenísimo exactamente es cuestión de fe vamos a trabajar mucho la fe no vi su respuesta a lo que comentó la otra vez no vi su respuesta a lo que comentó la otra vez ¿cuál respuesta Adri? claro bueno mira este este salmo 91 hay uno también pero vamos a mañana continuamos porque tenemos que aplicar lo que nosotros aprendemos si no nosotros no aplicamos lo que nosotros aprendemos yo le puedo dar una lista de 100 mil cosas pero si usted no las aplica no puede hacer nada porque usted si no la aplica usted no sabe si le funcionó o no le funcionó entonces es cuestión de aplicarlo mañana vamos a continuar con la parte de los milagros y con lo como dice Josuri es cuestión de fe para que los milagros ocurran en nuestras vidas y vamos a hacer que nuestra vida sea un milagro eso es lo que nosotros vamos a hacer es lo que yo quiero para mi vida y es lo que quiero para ustedes mujeres que estamos juntas que nos estamos acompañando y mañana nos vemos listo bueno muchas gracias Adriana y muchas gracias Josuri y bueno y a todas las que yo sé que no escriben por este lado pero que escriben por aquí Ángela muchas gracias a ti muchas gracias a Marjorie a Rosalinda Susana Jenit a Francis a Lourdes Lourdes por aquí está Lourdes también yo le conté a yo le conté a la reprochaba mucho a mi pareja y no demostrarme el amor ay sí Adriana gracias por acordarme lo que pasa es que te debía lo de la tentación mañana hablamos de eso pero mañana entras y lo primero que me vas a poner por favor te pido Adriana y me escribes y me y me dices Mariel Mel acuérdese que yo le reprocho mucho a mi pareja porque no me quiere que me demuestre amor para que usted me hable de ese tema sí mañana lo hacemos listo es que te debía lo de la tentación y y ya digamos que está por hoy pero mañana lo hacemos listo Adriana bueno chao que estén muy bien lo de la tentación no 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 Gracias.